Si no te quisiera, no daría siempre de ti, latigando. Si no te quisiera, no daría siempre de noche y de día en ti pensando. Ay amor, ay amor, cómo puede ser que te adore yo tanto. Ay amor, ay amor, cómo pido a Dios. Que no te ame ya tanto. Si no te quisiera, no estaría por siempre en mi mente pensando. Si no te quisiera, no estaría por siempre en mi mente pensando. Si no te quisiera, no pasaría las noches tuyas. Ay amor, ay amor, cómo puede ser que te adore yo tanto. Ay amor, ay amor, cómo pido a Dios. Que no te ame ya tanto. Ay amor, ay amor, cómo pido a Dios. Ay amor, ay amor, cómo pido a Dios. Si no te quisiera, no te pasaría las noches. Soñando. Si no te quisiera, no te quisiera, no pensaría dedicarte ni nada. Ay amor, ay amor, cómo puede ser que te adore yo tanto. Ay amor, ay amor, cómo pido a Dios. Ay amor, que no te ame ya tanto. Ay amor, ay amor, cómo pido a Dios. Ay amor, ay amor, cómo pido a Dios. Ay amor, ay amor, cómo pido a Dios. Ay amor, ay amor, cómo pido a Dios.